Azur, Grupo Aeroportuario del Sureste, anunció que el total de pasajeros por el periodo del mes de junio de 2020 disminuyó 89.7% comparado con junio de 2019, reflejando decrementos de 90.4% en México, 75.9% en Puerto Rico y 99.8% en Colombia, impactado por graves recesiones en los viajes de negocios y de esparcimiento derivados de la pandemia de COVID-19. Se recalcó que en México y en Puerto Rico no han emitido restricciones de vuelos similares a las emitidas en otras partes del mundo, lo que causaría una reducción adicional significativa en sus operaciones. Todas las cifras reflejan comparaciones entre el periodo del 1 al 30 de junio del presente año y del 1 al 30 de junio de 2019, excluyendo pasajeros en tránsito y de aviación en general solo para México y Colombia. Azur opera los aeropuertos en la península de Yucatán con más tráfico, como es el de Cancún, el segundo con mayor actividad en el país y el que tiene más vuelos hacia y desde el extranjero. El segundo es el de Mérida, Yucatán, que a su vez es el más antiguo de la zona y que tiene conexiones a distintos puntos del país y del extranjero. Asimismo, en el aeródromo de este destino se han registrado incrementos en sus operaciones y ha alcanzado más de 100 vuelos diarios, lo que representa para el Caribe mexicano una buena noticia en cuanto a la reactivación económica del turismo. Los vuelos internacionales son desde y hacia Atlanta, Baltimore, Charlotte, Denver, Dallas, Miami, Nueva York, Chicago, Houston, Philadelphia, Salt Lake City y Phoenix. Con imágenes de Joel Paul y edición de Osman Betancourt, informó para Latinoamérica al día, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.